Los reyes de la paz Oye mujer Mal de amores Dice Sabroso Ese tema para complacer a mi negro Mal de amores Desde los reyes de la paz Chucho Miguel Suena el amor Vatos Winner Papa Chila Chirola Sonido flechazo Todos los añosos del amor Oye mujer ¿Quién es a abandonar? Sabroso Oye mujer ¿Quién es a abandonar? Llegó la plaquita La plaquita este Sonidera La nena Ari El famoso Dani Gitu Oque Hermosa Mili ¿Quién es a abandonar? El apoyo de un santo ¿Cómo dices? Todos los cimientos del barrio El amor Escribe La loba Bandaza Sandana Lopalucca ¿Ya regresaste? ¡Ajá! 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 ¿Qué otra es una vacina? ¡Ajá! ¿Cómo se llama la canción? Levantaré ¿Qué? Le prenderé ¿Qué? ¿Qué? Velas de colores ¿Oye lo que dices? Para no subir Este mal de amores Este mal de amores, le prenderé, velas de colores, para no sufrir, este mal de amores. Oye mujer, me tienes abandonado, oye mujer, me tienes abandonado, pareces muy hechizado, y me debe volver y me dejé bailar, para el chavo del barrio negro, que acaba de llegar, dice aparte el reo ausente, todos los crazy power, no yo morochos, de Piernitas. Me escriba San Antonio, tu mocina de cabeza, que sí, cumple una promesa. Toda la organización patriculina Roger y caballeros Para el ramo de Timorlomba Para los hitos noide Para el sol de tu patrón Y la hierba de odores Te prenderé ¿Qué cosas? Velas de colores ¿Para qué? Para no subir Ese mal de amores Este mal de amores No traigo voto en mi sombrero No me lo dudas Con la cor de serio Velas de colores Ese pollo Para no subir Este mal Ya no tome De amores Aza, aza, aza Velas de colores Para no subir Ese que Este mal de amores Sabroso Te prenderé Luces de colores Velas de colores Ah, velas Oye, ahora que dice Velas de colores Yo pensé que Para no subir ¿Qué? Las torres de colores Las torres de colores De prenderé Ese Buda Organización WB Vines que no perderá Para no subir Ese mal de amores Ese mal de amores Todos los superfeques Llegaron las chicas Llegaron las chicas Bésame Todas las chicas Bésame ¿Qué? Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá ¿Qué? ¿Qué? Vino a buscar Barrio Fantasma Todos los intrusos 106 Peligio Todos los intrusos Rebe Chicolas Hijos de las dos cuartos Ese chamaco Cinco inseparables ¿Qué? ¿Cómo dice el erizo? Levantaré Ramo de mi colomba El senso de tu paleta Ese hierba de olores Oye, ¿qué dice? Le prenderé Luces de colores De colores Para no subir ¿Qué causas? Este mal de amores Eso sabe Choque Le prenderé Luces de colores Pelas de colores Sabrosos Para no subir Salva la banda Que nos está sintonizando Este mal Hoy, ¿qué? Conceito de la corja De amores Hay más para el famoso Vegetta El iguano El macabra Sin su amor Fanny Sabrosos Se llama mal de amores Y para remedios Y para remedios En choque Oye mujer Me tienes abandonado ¿Qué? Oye, ¿qué? Choque Me tienes abandonado Oye lo que dice la canción De la dedica Que le escuches Que le escuches Saúl Que le sigas Su remedio Yo sigo enamorado ¿Qué? Voy a buscar Princesita Su arrepi La hermosa calita Le pediré Que rompa con el encanto ¿Qué? Yo le pido a San Antonio Que nos siga de cabeza Vamos a bailar El mal de amores Velas de colores Míralo Para no subir ¿Qué cosa? Este mal de amores Sonido a miser latino Dependeré Luas de colores Sonido a miser latino Sácate el rollo de la sala Inseparables goles El mal de amores Ya se ve el tema Ya se ve el tema Vamos a cantar El mal de amores Mígues 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 Tengo fe La cor Chuncho Chuncho Será con placer Al negro Que ya tenía como tres horas Viviéndonos en este tema En el cielo Mígues Mígues